Buenas tardes, soy Osair Viveros y le presento la información más importante. El titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, informó que las 10 personas ejecutadas en Atlix con la madrugada del miércoles pertenecían a una misma familia originaria de Veracruz. Todas tenían el tiro de gracia y dos eran menores de edad. El caso, dijo el fiscal, está relacionado con un enfrentamiento entre bandas de narcomenudistas que se disputan el control de la zona. En el lugar de los hechos se encontraron rastros de drogas como cristal y marihuana, tres básculas utilizadas para pesar dicha droga, nueve libretas con información relativa a la venta de narcóticos, bolsas de plástico, tres teléfonos celulares, tres carteras, tres motocicletas, un auto y cartuchos útiles. Ya se han cateado siete domicilios como parte de las investigaciones. Ya que los homicidios dolosos incrementaron 46% de enero a febrero de este año, María del Consuelo Cruz Galindo, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, informó que laboran al respecto con gobierno del Estado y la Fiscalía. Cruz Galindo dejó en claro que se trabaja estratégicamente en el tema junto con las autoridades correspondientes no solo para combatir esta situación, sino también para erradicarla. El gobernador Miguel Barbosa declaró que tras dos años de pandemia se está entendiendo que el coronavirus llegó para quedarse y ahora es necesario que las autoridades se mantengan atentas sobre su evolución, aunque durante ese tiempo hubo ocasiones en que fue necesario apartarse de las directrices de la Federación. El objetivo primordial fue siempre privilegiar la salud de los poblanos. En más información del Estado, Miguel Barbosa instruyó a la Secretaría de Economía que establezca diálogo con los panaderos poblanos que han anunciado un alce en el precio de sus productos a fin de analizar la forma en que el Estado puede apoyarlos. El mandatario reconoció que se trata de un asunto complejo, pero agregó que todo gobierno debe tener capacidad de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad a fin de atender sus preocupaciones. La mañana de este jueves se registró un incidente dentro de las instalaciones de la preparatoria Santiago II, que pertenece a la Universidad Autónoma Popular del Estado de Puebla y que dejó un maestro lesionado. De acuerdo con información proporcionada por el secretario general de la UPAEP, José Antonio Yergo, se sabe que un estudiante atacó a un profesor en las instalaciones de la prepa Santiago con un martillo. El hecho fue controlado por personal de la institución y el alumno será dado de baja. Para más noticias, consulte Tribuna Noticias punto MX.